Siempre nos es muy grato hablar de historia con Pacho Donel. Ya está en contacto con nosotros. Bienvenido, Pacho. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto, además, para hablar sobre San Martín. Me parece una gran invitación. San Martín es un personaje que mientras más lo estudiás, más noble aparece, más digno, más patriota. Fue una gran personalidad de los argentinos. Y los argentinos tenemos mucha suerte de tener un prócer máximo como Don José. Pacho, arranquemos con un punto de inflexión. ¿Cuánto de lo que fue San Martín después se dio gracias a su pertenencia a la logia de Cádiz y a los amigos que allí pudo forjar? ¿Cuánto? Bueno, San Martín fue reclutado, digamos, por Miranda y los suyos, que andaban buscando jefes indianos, como se decía, jefes nacidos en América, que hubieran tenido una buena participación en las guerras europeas. San Martín se había destacado mucho contra la invasión, contra la ocupación, diríamos, napoleónica en España. Inclusive había participado de aquella batalla que fue la de Bailén, en la que las fuerzas napoleónicas sufrieron su primera derrota. Hasta entonces habían sido fuerzas invictas y con fama de invictas. ¿Por qué era esto? Porque los ingleses querían apoyar las revoluciones en las colonias españolas en América, pero no podían hacerlo abiertamente, entre otros motivos, porque España era su aliada en la guerra contra Napoleón. Además, Inglaterra era un país muy colonial, o sea que tampoco era cosa de andar apoyando abiertamente insurrecciones coloniales. Y entonces una inteligente estrategia fue la de enviar a América jefes que hubieran, para conducir la revolución colonial, jefes que hubieran tenido, como dije recién, una destacada participación en las guerras, jefes con experiencia. Fíjate vos que San Martín reemplaza a Belgrano. Belgrano era un abogado, estoy hablando del Ejército del Norte, sin ninguna experiencia militar, inclusive con un rechazo a la cosa militar, lo cual había ganado dos batallas, había perdido otras, pero realmente mucho más en base al empuje y al coraje de sus soldados, sino porque aplicara ninguna técnica militar. San Martín es un hombre que llega a Buenos Aires nada menos que a bordo de la George Canning, evidentemente un barco, una corvette inglesa. Vienen también otros jefes militares como Alvear, Zapiola, varios más, que vienen a suplir el hecho de que del lado patriótico, del lado insurreccional, no había ningún jefe de Fusten. Pacho, bueno, hablando de la batalla de Bailén, mucho se dijo, ¿no? Y se habló donde los españoles, bueno, vencen allí al ejército de Napoleón. ¿Allí empieza a vilumbrarse la conducta en el campo de batalla? No, bueno, San Martín ya había tenido varias participaciones, inclusive ya entonces él había ascendido a teniente coronel, que era un rango bastante alto para alguien que no había nacido en suelo español, o sea, los españoles se reservaban los lugares más altos de toda la administración, inclusive de la guerra para los españoles nacidos en España. Eso es un motivo que algunos dicen que es una de las razones, siempre muy opinables, razón por la cual San Martín decide regresar a la Argentina, de la cual se había ido cuando tenía apenas cuatro años, cinco años, o sea que poco recordaría, ¿no es cierto? Era hijo de un funcionario español que había venido a supervisar ya al final de las misiones jesuísticas en el noroeste, ¿no es cierto? Por eso él nace en Yapeyú, hoy corriente. Y él había, algunos dicen que una de las razones por las cuales San Martín vino fue para poder tener una carrera militar más exitosa, lo cual se cumplió porque bastante rápidamente llegó a generar. La batalla de San Lorenzo fue el primer combate del prócer contra sus ex compañeros de armas, ¿no? Bueno, ¿qué situación compleja para su persona? ¿Qué dijo en sus escritos enfrentar a ex compañeros? Es un tema complejo, ¿no? Realmente porque efectivamente él hasta hacía muy poco había estado peleando del lado español, estaba peleando en contra del rey de España. Inclusive fue claro que acá en Buenos Aires fue recibido con bastante desconfianza, sobre todo por Rivadavia, con quien luego de ahí en adelante mantendría una muy mala relación durante toda su vida. Una sensación de desconfianza que se justificaba, además porque San Martín hablaba como español, o sea, él había vivido toda su vida en España y hablaba como español, y siguió hablando semi-español, una mezcla, hasta el final de sus días. Yo creo que lo que ayudó a que San Martín fuera recibido en Buenos Aires y se le encomendara rápidamente la organización de un regimiento con todas las reglas de las guerras europeas fue la intervención de la masonería porteña. Es decir, el vino enviado por la masonería europea y fue recibido por la masonería porteña, quien le abrió, estaba de alguna manera en complicidad con los motivos de la venida de San Martín. Por eso se dice que ese riesgo realmente muy grande que toma San Martín en el combate de San Lorenzo, que fue una escaramuza más que un combate porque fue liberado entre muy poca gente de ambos lados, ese arrojo que él tiene que lo lleva a casi perder la vida cuando es herido, muerto su caballo, y lo aprisiona debajo de su peso, y entonces ahí muere heroicamente Cabral salvándolo y también tiene que intervenir Baigorria, ¿no es cierto?, esta escena que siempre nos han contado y que hemos cantado muchas veces. Se dice que fue porque realmente San Martín sentía que tenía que disipar las prevenciones que muchos tenían en relación a él. Pacho, en la Argentina, el Día del Padre, se festejó por primera vez el 24 de agosto de 1958 en honor a San Martín, llamado desde entonces Padre de la Patria. En las famosas recordaciones a Merceditas, San Martín estimulaba virtudes humanas que bien nos vendrían en el día de hoy. ¿Cómo era San Martín con sus afectos? No, San Martín era un hombre muy familiero. Él tiene una anécdota muy interesante que la cuenta Sarmiento. Sarmiento lo va a ver a Francia, a San Martín, para pedirle que no apoye a Rosas. Es una entrevista que termina con bastante dureza, y con ese esparpajo que tenía Sarmiento dice que San Martín apoya a Rosas porque está medio lilo, ¿no? Esa cosa totalmente falsa. Pero lo simpático que cuenta esa entrevista es que en cierto momento están las nietas dando vuelta alrededor del abuelo, y que una se pone a llorar. Entonces ve que San Martín le da algo para ver si la calma, pero no, la chica sigue llorando igual. Entonces, Sarmiento se da cuenta que lo que le ha dado es una condecoración de las guerras de la independencia. Y entonces, cuando se lo señala, San Martín le dice, fíjese usted, para qué poco sirven las condecoraciones que ni siquiera pueden calmar el llanto de una niña. O sea, así era San Martín, ¿no? Un hombre de una gran simpleza, un hombre desprendido, muy ligado a su hija, ¿no es cierto?, a Merceditas. Gracias, pero recién usted me preguntaba sobre San Martín, y yo le voy a decir las ideas de San Martín. Hay algo que la historia oficial nos ha negado, es conocer las ideas de San Martín. Porque si bien en última instancia lo han reconocido como el campeón nacional, nos lo han entregado sin que sepamos qué era lo que pensaba San Martín. Porque el pensamiento de San Martín era irritativo para los gobiernos porteños. Por eso de San Martín sabemos, y yo le pregunto a todos los que nos están viendo y escuchando, ¿qué sabe de San Martín? Y entonces me dirá, bueno, cruzó los Andes, algunos se acordarán de los pasos, algunos se acordarán de algunos de sus colaboradores, otros recordarán los nombres de las batallas, pero sí, yo les pregunto, pero espere, ¿qué pensaba San Martín? ¿Cuáles eran las ideas de San Martín? Y ahí, salvo esas máximas, digamos, para su hija, que no son demasiado geniales, realmente, porque San Martín tenía un pensamiento, San Martín tenía un pensamiento americanista. Cuando él se encuentra con Bolívar en el encuentro de Guayaquil, de lo que hablan es de la Unión Americana, de cómo hacer para impedir que vengan otros imperios a tomar estas naciones que están desembarazándose de España. Inclusive, los dos se acuerdan en la importancia de que las naciones se encuentren, por eso se propone Panamá, en lo cual participa mucho otro argentino extraordinario, muy maltratado por nuestra historia, que es Bernardo de Montiagudo, y deciden que las naciones se encuentren en Panamá para diseñar proyectos conjuntos. San Martín tenía una gran idea de la patria grande. Fíjese que estando en Lima, él dicta un decreto donde se ve absolutamente la mano de Montiagudo también, donde dice que todo americano partidario de la revolución, y que haya nacido en suelo americano, en cualquier lugar de América, por ese simple hecho, es por naturaleza peruano. Hubiera dicho argentino, se hubiera estado gobernando argentino. Es decir, él tenía una idea de una América sin fronteras, sin particiones. En realidad, lamentablemente, América fue sometida a una estrategia del Foreign Office británico, que había decidido desgarrar las nuevas naciones para hacerlas más viables, más dominables, con menos posibilidades de desarrollarse independientemente. Bueno, un ejemplo lo tenemos en nuestra patria, que se parte en cuatro países. Y otros, fijamos, lo que pasó en Centroamérica, lo que pasa en Colombia, en Venezuela, ¿no es cierto? Pacho. O sea, si llenó de países, lamentablemente América, Latinoamérica o Iberoamérica. Pacho, hemos visto la casa de Boulogne-sur-Mer en Francia. ¿Se trató de un exilio bastante sencillo y austero? O como dice García Hamilton, fue un exilio solvente, donde tenía posibilidades económicas San Martín. José Ignacio, un gran amigo, tenía una cierta tirria contra San Martín, lo cual generó algunas bromas entre nosotros. Inclusive alguna vez nos replicamos en alguna polémica escrita. Pero, no, San Martín era un hombre muy austero. Tuvo la suerte de, bueno, Perú le conservó su sueldo de general, la Argentina se lo negó hasta el final de sus días. Por otra parte, fue un protegido del duque de las marismas, un mazón muy importante en España, muy rico, que lo tuvo bajo su protección y de alguna manera lo ayudó económicamente. Pero si uno ve las cartas de San Martín con su enorme amigo que fue O'Hins, hasta el fin de sus días, que se siguen escribiendo cuando los dos ya están en el exilio, O'Hins en Perú y San Martín en Francia, se comunican entre ellos las dificultades económicas por las que pasan, que no les mandan en sueldo, en fin, o que se los cortan o que son estafados. Y se comunican entre ellos las vicisitudes de una situación bastante estrecha que pasan cada uno de ellos durante sus respectivos destierros. Pacho, finalmente, acudiendo a tu capacidad de síntesis, en 20 palabras, ¿cómo definirías a San Martín? Bueno, creo que yo he dicho un hombre de una gran dignidad, una conducta intachable, un patriota ejemplar, un tipo de ideas muy avanzadas, un hombre muy culto a pesar de su origen muy humilde, que es muy importante que conozcamos lo que él pensaba para poder sentirnos más cerca de él. Y, lo dije al principio, tenemos que estar orgullosos de tener una figura máxima como don José de San Martín. Pacho, gracias por este ratito, por este momento, como siempre, ha sido muy amable y muy gráfico. Gracias. Un suraludo, Alberto. Hasta siempre. Gracias. Pacho O'Donnell. Cuando regresemos, bueno, el mundo se cae. Está Martín Lustó, exministro de Economía, enseguida. ¡Gracias!